Yo, yo, yo El pinche es por el alvarado Otra vez Retiendo los pinches falsos de la guerra Así es Y representando el pinche barrio Pinche calvario Escucha como suena y aprende cabrón Te verifica tu madre en esta canción Pon atención, va con dedicación Hijo de perra, foto maricón Corrumbante rápidamente, con rimas elocuentes Ritmos lentos, rápidos y diferentes En la 4-9, pura buena mierda La que se promueve Es el Calvario Records, la familia CR Ellos sonando, a Chile que te duele De tanto que me envidias, te llega la fobia Cantas de amor, ni siquiera tienes novia En tus canciones cuentas, que vives en las calles Pregunto en tu barrio y no te conocen nadie Mi barrio está repleto de locos y sicarios La vida de loquera, se la viven a diario Se la pasan tumbando, golpeando y manchando Y si estás en el trago, morroso atrás de riado Llegan los que dominan, los de la 8-9 destruyendo autoestima Llegan los que dominan, los de la 9-9 destruyendo autoestima Y dale pa' que quieres más Trece veces dando catedral, nos podrán arrepasar Que sabe el rap, sufrele con su besito en la SWAT Tracalosos, no panchosos, desmadrosos Sin piedad, te doy guerra Todos los de mi lado se aferran con mis puños Los 365 días del año Nadie va a poder hacerlo como Javi lo hace No vamos a hacer la paz, se nos salude cuando pase Aquí nadie es de cemento, regreso el tormento Javi a maricones llevándose los de encuentro Aquí en el calvario siempre caemos diario Fumo todos los pinches días de mi calendario Javi es el que brilla, rata de alcantarilla Nadie de mi banda se azorrilla Cierre la pinche boca que se le cae la babilla Y me vale verga si te me quedas mirando Seguiré teniendo el mando, soniendo y caminando Con mis camaradas me las seguí derrifando No necesito de piedras ni machetes Con mis puños voy a hacer que me respeten